Hola, cáncer, cáncer ascendente, cáncer, cáncer, vamos a ver qué onda con cáncer, 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 yo me acuerdo, yo me acuerdo de todas las lecturas, no me canso de repetirlo, la lectura anterior me parece que había salido algo como tomar una decisión, hace un tiempo ya que venía como tomando una decisión de que si me quedo o si me voy, si agarro esta opción o no, vuelve a verse acá como una cuestión de que hay alguien acá que está toxiqueando de alguna manera y no está muy bueno, mirá salieron cartas invertidas, acá está pasando de todo en este vivo, se me da vuelta la cámara, me salen cartas invertidas, todo al revés, uy cáncer, mirá cáncer yo no me olvido, esta carta del rey de oro salió también antes, salió antes, el rey de oro salió antes, que es una seguridad emocional, una seguridad material, una seguridad sexual, una estabilidad en pareja, no, todas esas cuestiones que cáncer necesita para dejar de ser tan inestable, pero bueno, lo bueno o lo malo primero, que dicen ustedes, yo empiezo, contando lo bueno o contando lo malo, a ver cáncer, salió este rey de oros en el corte, que es una carta de estabilidad y ya de madurez, ya cáncer es como, bueno, pasé algunas lecciones y ahora con madurez, con más entereza, con cuestiones más de me valoro, cuánto van, no sé, por ejemplo, yo hablaba anteriormente de los que son artistas, algunas personas de cáncer que, por ejemplo, no sé, viste, como necesitan una estabilidad económica, material, para que su vida sea un poco más completa, porque cáncer lo que tiene, no todos, por supuesto, depende cómo esté bien compuesta la carta, por ahí tienden a sufrir de inestabilidad, de emoción, de material, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por el tema del amor, cáncer. ¿Vos estás enamorado o enamorada de alguien o sentís como que estás atravesando una situación de enamoramiento o cómo es la cuestión? Me gustaría que me comenten igual, porque yo veo como emoción puesta en tomar una decisión que haga feliz. Y de nuevo, con este tema del rey de oros, que es una cuestión de valoración. Entonces, me parece que cáncer sí o sí está en esta cuestión de yo me valoro, quiero estar bien, no quiero estar en una relación tóxica, por ejemplo, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, mirá, no sé si se ve ahí, esta carta que están bailando la danza del amor es la carta de los enamorados, ¿no? Entonces, creo que cáncer está planteándose realmente si quiere sentir amor por alguien, si quiere tener una relación sentimental con alguien, o si está sola o sola, cáncer está realmente replanteándose el modo de ser feliz, más allá de estar en pareja, ¿no? De estar sola o sola, realmente de decir, bueno, a ver, no me alcanza solamente esto. Cáncer, si vivís solo o sola, por ejemplo, está medio pesadito el tema de las tareas, como que llega un momento en el cual vos decís, bueno, yo quiero que no llevar tanto el peso de la relación, tanto el peso de la casa, si vivís solo o sola, es como que necesito un compañero o una compañera que puedan estar conmigo, aliviar mis tareas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cáncer, si estás solo o sola, si sos hombre, vivís en energía masculina, hay una persona que vive en energía femenina o una mujer de signo de fuego, que va a venir a por esta pasión, digamos, ¿no? Pero bueno, de Sagitario puede ser de Leo o de Aries, ¿sí? Y también creo que has estado atravesando situaciones de inestabilidad emocional, sinceramente, o tal vez tenías muchas propuestas o propuestas laborales sobre todo CD, o que te han hecho algunas propuestas laborales y realmente, no sé, no te gustaban o te generaban un poco de desconfianza, por ejemplo, ¿no? Viene un poco por ahí la mano. Y por otro lado, también pienso que has estado comunicándote con nuevos socios o... Creo que acá la alegría va a venir por el tema de los nuevos socios o nuevas parejas, realmente, sinceramente. Pienso que va a venir por ese lado. Nuevos socios o nuevas parejas. Y tal vez también la decisión tenga que ver, en este caso, con una cuestión económica y sentimental a la vez. Yo creo que cáncer está mezclando un poco el tema de la emoción, trabajo, trabajo, emoción. Sí, 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 sí. Tal vez hubo en el pasado un amor no correspondido o tomaste una mala decisión y ahora pensás que no queda otra y realmente lo que queda es tirar abajo la tristeza, sinceramente. ¿Sabés qué cáncer? Ahora que me estoy conectando más con esta lectura, estoy viendo que tal vez a nivel mental vos querías sí o sí algo, o que algo sea de tal forma y no ha podido ser así. Y eso te ha perturbado a nivel sentimental o emocional, por ejemplo, ¿no? Entonces, un corazón medio perturbado o medio lastimado y, bueno, ahora quiere ir a por las bajas pasiones o tal vez experimentar con cuestiones que antes no había experimentado o inclusive hasta infidelidad también. Pero buscando la felicidad, ¿cómo te digo cáncer? medio que tu mente está toxiqueando con yo quiero esto, yo quiero ser feliz, yo quiero sentirme seguro, quiero sentirme segura y eso es como... ¡Wow! Acá se han caído cartas. Se han caído cartas, cáncer. Siempre me pasa esto. ¡Mirá la carta que se cayó otra vez! El rey de oro, rey de arcoiris, se llama en el tarot, oye. Bueno, cáncer, si sos artista, si sos artista, si tenés alguna pasión creativa, alguna pasión artística, por ejemplo, me da esta sensación de que empezando nuevos proyectos o nuevas tareas creativas hay muchas chances de que realmente puedas llegar a lograr esta seguridad. No sé si lo veo estando en pareja, tal vez lo veo empezando a abrirse a nivel sexual, por ejemplo, si estás solo o sola, como empezando a conocer gente pero lentamente, empezando a relacionarte con gente lentamente, de un modo más pasional, por ejemplo. Creo que cáncer va a tener que recobrar nuevamente el tema de la autoestima. Va a tener que ir de nuevo a conocer gente, por ejemplo. Va a tener que ir, por ejemplo, cáncer a hacer su trabajo propio. Esas cuestiones, ¿no? Bueno, mucha energía sexual se ve cáncer, ¿sí? Mucha energía sexual, sinceramente, ¿eh? Bueno, sí, Marte va a pasar, si sos ascendente de cáncer, Marte va a pasar por tu casa 8, que es la casa de la sexualidad, entre otras cosas, entre los miedos y los valores. Así que creo que cáncer va a empezar a estar un poco más enfocado en cómo da y cómo recibe, pero a nivel sexual. Se va a activar la energía sexual, cáncer. Ya sé si estás solo o sola, o si querés conocer a alguien, por ahí arrancás un nuevo proyecto que te ayuda a enfocarte desde un lado más creativo, más seguro. Salió dos veces el rey de oros. Cáncer, si estás viviendo energía femenina, o estás pensando en alguna persona masculina, o en algún hombre, hay mucha energía del rey de oros. Dos veces salió cáncer, ¿eh? Capricornio, Tauro o Virgo. Muy, muy, muy presente. A ver, cáncer, si no estás pensando nada de amor, un socio laboral que lentamente se mueve y que lentamente te va a traer más seguridad de Tauro, Virgo o Capricornio. Y lo mismo en el trabajo. Así que atención, por ahí tenés nuevas comunicaciones, por ahí estabas inseguro de este socio, si estabas pensando en trabajo, y esta persona te empieza a dar seguridad nuevamente, y vos decís, bueno, sí, es con este socio, es con esta socia, es con este compañero laboral, es con este proyecto. Acá en Argentina se usa mucho el tema de los emprendimientos y todo eso, así que más o menos vengo hablando un poco de eso. Después, hay que sanar el tema de las presiones mentales, los corazones heridos, no está todo de la mejor manera, pero sí creo que tal vez engañás a alguien y le das un medio ultimátum y empezás a salir un poco más. Se ve mucha energía también, si sos varón, estás pensando en alguna mujer, se ve mucha energía de vos sentir mucha seguridad y de pensar mucho en una mujer de Aries, de Sagitario o de Leo. Que hay alguna chance de que la cuestión se pueda llegar a dar un poco vuelta o que se acerque alguien con una propuesta más sólida. ¿Ves? Te ha pasado que te han, te ha pasado de que algunos, no sé, amigos por ahí te hayan reaccionado un poco, ¿viste? O que haya algunos socios que no te hayan gustado, decís, bueno, no quiero repetir la historia y demás, ¿no? Entonces, estas cartas invertidas no es muy buen augurio para el tema de las amistades. Entonces, por ahí vos mandás mensajes y no te contestan o por ahí te clavan el visto o por ahí, no sé, ¿entendés? Puede pasar algo con cáncer en el tema de las amistades que no sea la mejor. Tal vez cáncer viene hace un tiempo replanteándose quiénes son sus amigos. ¿Quiénes son sus amigas? ¿Te enterás de una verdad que no te gusta? Ojo cáncer con el tema de que te enteres de verdades que no te gustan, no me gusta nada, veo un poco de corazón herido también en el tema de la mentalidad, pero bueno, enfoquémonos en lo bueno. Lo mejor aspectado entonces es para comunicarse con nuevos socios, que sean jóvenes, que sean independientes o que sean autónomos o que tengan su propio patrimonio en tema de todo lo que tenga que ver con seguridad material. Tal vez te asociás con alguien y metés como una traición también, cuidado con eso. Cuidado con las amistades porque puede ser que haya alguna especie de traición que vos hagas o que te hagan a vos dentro del tema de las amistades. Hay una falsa verdad acá que mete una puñalada. Tema amigos, cuidado cáncer con el tema amigos, ¿eh? Tal vez por amor, uy, mirá lo que estoy viendo, pará, 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 cáncer. Hubo que tomar muchas decisiones, a toda costa vos tomaste tus propias decisiones, te has comunicado con alguien por amor, pero este amor te ha generado indecisión, si es a nivel sentimental o artístico, como un amor que llevaba muy pesado, como un amor muy pesado. Si es sentimental la lectura, ¿no? Porque ya te digo, si es material, viene bien, pero si es sentimental, cuidado. Puede ser que por redes sociales te hayas enterado de algo o alguien se haya enterado algo de vos por redes sociales. Una traición, pero que en realidad es media falsa, es como que no es tan cierto, ¿no? No es tan cierto. Hay que tomar una decisión, pero la decisión es darle la espalda a esta situación y romper definitivamente, o al menos eso es lo que aparenta. Ahora cáncer, ya te digo, hay mucha energía presente de gente de Tauro, Virgo y sobre todo Capricornio, porque Capricornio es el último signo. Me suena mucho Capricornio acá cerca tuyo cáncer, porque Capricornio es el signo más evolucionado de los signos de Tierra y Capricornio es el signo que más capacidad de materializar lo que desee tiene. Entonces, o vos estás pensando mucho en alguien que tiene mucha capacidad de materializar todo lo que se le canta, aunque sea tardando mucho tiempo, o sos vos la persona que está tardando mucho tiempo en materializar algo, pero que lo vas a hacer, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que el temita sentimental no es lo que más lindo viene, pero me parece que va a haber que salir. Tal vez si estabas intoxicando mucho con una persona, con una persona, ya te digo, para mí es signo de Tierra a full, eh, a full. Pero alguien que es más bien ermitaño o ermitaña, es alguien que más bien está enfocado en el trabajo, o tal vez la perturbación viene por el tema del trabajo. Atención cáncer, no te atosigues, porque ya ha salido en lecturas anteriores que te haces mucho cargo de muchas cosas y otras personas no hacen nada. Entonces cáncer, no sé si es el mejor de los momentos para... A ver, yo veo una mente perturbada, sinceramente, no voy a caretear. Pero sí creo que es el mejor de los momentos para decir, bueno, si esto no salió, ¿sabes? Es re loco. Mirá el diablo. No sé si se ve ahí. Tengo la cámara de vuelta ahora. En un reto corto y arranco de nuevo. El diablo acá se ve ahí. Son dos personas desnudas y qué fálico y qué real, ¿no? Es como... Hay como una traición por sexo o algo con la sexualidad o es solo una aventura. Tal vez lo que sucedió, tal vez lo que sucedió fue solo una aventura, pero realmente ha roto un corazón. Y vos estás pensando en esto. O puede ser que te hayan roto el corazón a vos o que vos le hayas roto el corazón a alguien, pero por una cuestión de aventura, no es por amor lo que sucedió. Cáncer, ya te digo, ya te digo, enfocándote en tus emociones, no tanto en lo que dirán, en las bajas pasiones, en las tradiciones, sino que en lo que tu corazón realmente quiera, de corazón vas a retomar. Entonces, el mejor aspecto para trabajo, encontrarte nuevamente con nuevos socios y también el tema del amor. Decidirte por lo que a tu corazón le hagas feliz. ¿Vos eras alegre cuando te veías con esa persona? ¿Sí o no? ¿El encuentro cómo era? ¿Era feliz o no? Bueno, por la felicidad, por la felicidad. Cáncer, un poquito depresivo, un poquito depresivo, haciendo malabares con el corazón y con el tema de... Tal vez puede ser, no sé, estoy deprimido, me voy mucho de fiesta, algo como una energía media superficial. Y ya te digo, cáncer, mucha energía de fuego al final, ¿eh? Mucha energía de fuego. Para mí, amor pasional, amor romántico. Cáncer ya está empezando a focalizar su mente en cómo quiere amar y cómo quiere sentirse amado, en lo tóxico, chauchis, o lo tóxico que hace mal, o alguien toxiquió y te hizo daño, ¿eh? Así que, cáncer, bueno, comentame a ver cuál sos. Pero, te digo, la lectura termina con el sol, cuatro de bastos y la reina de fuegos. Así que, me parece que termina la lectura muy bien, se da vuelta, ¿eh? Ya te digo, mejor aspectado para las pasiones, para lo que haga feliz, para las aventuras, la locura, todo eso. Y, ya te digo, recobrar lentamente a través de la pasión la nueva seguridad personal. Me encantó, cáncer.